chavales por favor mi madre me estoy muy nervioso quiero llorar como gane voy a llorar hermano, voy a llorar, voy a llorar me he puesto nervioso tío eh tú que pasa que estás comiendo, estás desayunando, estás cenando disfruta de la comida porque hoy vamos a contar algo muy épico que pasó hace poquito fuimos en este caso seleccionados para ser aspirante magistral un evento de epic game, un evento de fornite donde reúnen a 100 creadores hispanohablantes y yo he tenido la suerte de poder entrar a este chico tan calvo tan bigotuo, tan de tantas cosas bueno como os explico estuvimos jugando con muchos creadores conocidos de toda la comunidad estuvo H, estuvo Reku, estuvo Doble, estuvo también amigos como Enfermero Patri, Papi Vicen gente como Lady, gente como Valkyria, gente como Ana Malibu que estuvimos disfrutando de un pedazo de evento junto a otros creadores como bien hemos comentado la partida ha sido bastante épica, eran 250 euros de premio para ganador o ganadora que ganase cada partida son todas las semanas así que vamos a traer un contenido que de verdad os se os va a caer la baba no por la comida que estéis comiendo sino por la partida y todos los momentazos que estamos disfrutando a cada momento en cada ratito que estamos echando ahí así que familia seguidme por todas las redes sociales que son súper importantes para poder ir creciendo y adelante con el vídeo, bueno editor dale pa'lante bueno, 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 bueno empezamos ya la partida chicos, empezamos ya la partida gracias a todo el mundo que estoy por aquí apoyando este proyecto Fucking Ninja Clip este año 24-7 vamos que nos vamos voy a cortar todo el rollo, lo sé más uno en el chat si queréis que yo sea uno de los caster oficiales de todos los eventos mundiales del Fortnite de cualquier partida, junto a Ibai, junto a Suha hermano aunque sepa, tengo un inglés de mierda yo que diga Hans Kenneth Von Insan, que me da igual todo perro en el click lo tiene claro, sabía lo que iba a hacer en cada momento tenemos a FPG que acaba de hacer una venta, 24-7 a la vaina el jugador que ganó la partida anterior que va a caer en el mismo spot sabiendo lo que está ocurriendo, sabiendo que le entra justa pero da igual porque él para en la estación de Sevilla Santa Justa pues yo que sé lo que estoy diciendo hermano espero que disfrutéis de este show único en su especie estoy sudando más que un chiquillo chico en un parque de bola estoy sudando más que un niño chico en un parque de bola habrá gente ahora mismo mirando aquí en el canal gente que quiere que muera, gente que quiere que gane gente que quiere que pierda, pero no da igual queremos a todo el mundo por igual, ¿por qué? porque fucking danger click está el año PR seguro que quiere montar un bar, bar, bar invitarme a mí hermano, ¿cómo puedo jugar un torneo oficial de Fortnite cantando hermano? está la gente jugando los chavales, super tryharder y yo estoy cantando porque es que me encanta cantar, ¿vale? bim bam bim bam bim bam bim bim oye si os raya me callo, ¿eh chavales? ya un chaval está queja en el canal me callo, me callo ya, no hago más canciones vale yo estoy dando vueltas, ¿eh? estamos siendo bien, ¿no? estamos en play una como tú así como yo na na nino na 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 ando garbeo, hombre conduce un BMW ahora con la oferta de Danger en la tienda de Fortnite la verdad que la gente está disfrutando ahora con este code podrás recibir todos los mensajes por WhatsApp de una manera instantánea antes que le llegue a tu padre o a tu suegra jugar es compartir código Danger en la tienda para calvos incluidos calvos también, ¿no? no sé qué hace, en verdad, chicos voy a dar vuelta yo no voy a matar a Naide yo no quiero matar a Naide como los Naide hago la warrad y me quedo no, yo voy a dar vuelta si es mejor no vamos a hacer warrad a ver si me he encontrado la Lorza le voy a meter un tiro sin querer y se va a cabrear, piche tiene que matar a la Lorza, tío yo no quiero no se escuchan tiros porque están en el cuarto baño de un bar hostia joder na 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 mata chicos, se nota que estoy nervioso porque estoy cantando, ¿verdad? oye, por cierto, habéis visto habéis visto mi doblaje en el juego que sale el año que viene bazar sino simulador, hermano y yo, pues yo me he visto un poco de verdad yo cuando me escuché digo voy a ser pegote, en verdad eso, un personaje un personaje que se llama Ocelón ya sabéis que yo digo muchas veces lo de Ocelón Gamer yuhuu no me leo no me leo uy, ahí va de pelea lo sabéis, ¿no? ¿vosotros sabéis que va de pelea ahí? ahí va de gente bueno, chicos oye, chicos como he comentado antes va a ser difícil que gane estas modalidades ya sabéis que yo no soy un player de no me fío un pelo, ¿eh? no me fío un pelo y estoy aquí dando la vuelta todo el rato por lo mismo, ¿eh, chicos? es más voy a decir una cosa, chicos ¿vale? hostia hostia imaginaos que me hubiese matado por eso o sea, vale me parto la polla, ¿no? hostia 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es para la gente, Jota! ¡Más uno ahí, hermano! ¡Fríbalo en tu casa! ¡Vamos! ¡Mátala a todos, por favor! ¡Vamos, chavales! Ajá ... ¡Vamos! ¡Não, no! ¡Me cago en mi casa! samane por favor animadme estoy nervioso quiero llorar como gane como lleve lloro aunque no gane lloro aunque no gane lloro hermano vamos por favor por favor me van a llorar yo dio 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 me he puesto nervioso dios no te metes nervioso doble Estoy llorando de la emoción, hermano Estoy llorando de la emoción, hermano Lo siento, lo siento Vamos, tío, tío ¡Vámonos! ¡Vámonos!